El hermoso regalo de cumpleaños que mamá de James le envió a Daniela Ospina. Daniela compartió por medio de sus redes sociales cómo comenzó a celebrar su cumpleaños. Por medio de sus historias de Instagram, ella compartió los regalos que ha recibido. Con una sencillo de acoración, un letrero y muchas bombas, la modelo posó. Reveló que fue Harold, su novio, quien se encargó de la gran decoración. Este año cumple 28 y logra celebrar cerca a su apartamento en Miami. Los dos últimos años, la vida de la modelo ha cambiado radicalmente. Ahora sostiene una relación estable con Harold Jiménez y su comunicación con su exesposo ha mejorado. Luego de no tener contactos ni siquiera en redes sociales. Este año, ambos compartieron para el cumpleaños de su hija Salomé. Ahora no solo están formando su propia marca de ropa deportiva, también continúa con su carrera como modelo. Sin embargo, en medio de todos los detalles que recibió esta mañana, uno se robó la atención. Se trata de un desayuno con flores y bombas que le regaló la mamá de James. Esta es una muestra de la buena relación que llevan las dos. Todos recordemos que este año, la modelo y su ex-suegra compartieron unos días en Europa en los que se les vio muy felices que nunca. Muchos seguidores de Daniela no han dudado en comentar tan bonito gesto de María del Pilar Rubio. Señores, ¿y ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan además a través de las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook. Como MarTV, somos el medio de comunicación más importante de Latinoamérica. Besos, besos.